era demon y dijo vaya no puedo creer que los encontré ahora los mataré y también a sus nuevas amigas yo les dije a emily y a las demás que se fueran que estarían en peligro emily dijo nosotras los ayudaremos a derrotarlo kakchan se rió y dijo pero como si ustedes no tienen dones será mejor que se larguen antes que se mueran creo que ya es hora de revelar nuestro secreto dijo april en eso todas sacaron una polvera y dijeron insertar amuleto brillante la polvera dijo activar polvera brillante y ellas dijeron todas transformación del ejército brillante en eso su ropa comenzó a cambiar y sus cabellos se alargaron y emily dijo un brillo fabuloso una luz en tu corazón soy glitter rosa kelsey dijo si te metes conmigo juegas con fuego soy glitter naranja lily dijo perritos y gatitos el poder del amor soy glitter amarilla april dijo una fuerza tan poderosa como la vida misma soy glitter verde y chloe dijo frío y rasposo como viento invernal soy glitter azul y todas dijeron es hora de iluminar el camino hacia un final feliz resplandeciente aquí viene el ejército brillante todos nos sorprendimos por lo que hicieron emily dijo ahora si estamos listas chloe dijo peleamos contra el reino de las sombras y contra el emperador nogo ahora pelearemos contra ti daemon pero él se rió y dijo fue lo más estúpido que he visto ahora todos se van a morir en eso en sus manos apareció un tridente y dijo ahora que empiece esto él fue volando hacia nosotros todos nos preparamos pero daemon tenía una velocidad increíble que lo perdimos de vista hasta que no podía creer lo que había pasado y resultó que daemon con su velocidad atravesó el tridente hacia kendo o giro y cero ellos con sus últimos alientos dijeron detengalo todos nos empatamos sobre eso daemon dijo ustedes son los más débiles de esta pelea así que será mejor que me den sus vidas en eso monoma copió el don de capchan y le lanzó varias explosiones a él pero no le hicieron nada hasta que daemon le creció cuernos y con otra velocidad increíble vimos algo que nos dejó en shock había atravesado sus cuernos hacia negiré y mount lady en eso emily le lanzó un rayo con sus manos a él pero no le hizo ningún rasguño ella sorprendida dijo ni mi ataque te hizo nada que podemos hacer para lastimarlo le dije trabajando en equipo y daemon dijo no me van a detenerme y volvió a usar su velocidad pero todoroki lo bloqueó con un muro de hielo pero no era suficiente grande ya que con su velocidad pudo romper su hielo y con el tridente atravesó a fukidashi togaru y sen y dijo vaya ustedes además de ser débiles son demasiado lentos en eso activé mi one for all y le di varias patadas en su cara cosa que ni hizo efecto me agarró de la pierna y estaba a punto de atravesarme con su tridente en la cara pero no podía creer quien me salvó era yosetsu se había atravesado para salvarme yo me solté de daemon yaoyorozu creó varias granadas y se las lanzó hacia él al igual que kachan le lanzó muchas explosiones y que el seyes lanzó un ataque de fuego y con esas cosas combinadas lograron hacerle un daño a daemon y en eso daemon dijo ustedes ya me tienen harto en eso sacó otro tridente en su otra mano y dijo ahora si mueran él con una velocidad increíble lo perdimos de vista hasta que cuando lo volvimos a ver no podíamos creer en sus tridentes había atravesado a komori reiko y ryu y kosei y kohiro y en su otro tridente estaba mina lida kaminari aoyama shoji y mineta lida con su último aliento dijo ustedes pueden chicos y luego murió daemon solo se rió mientras se comía la sangre que caía lilly dijo ahora si nos las vas a pagar ella lanzó un poder de electricidad sobre daemon y él lo recibió pero no le hizo nada y dijo sus miserables ataques no me matarán par de sabandijas el con su tridente iba a atacar al ejército brillante pero april le lanzó otro ataque pero no le hizo nada yo ya me estaba estresando que podíamos hacer ese maldito resiste nuestros ataques en eso activé el uruan for all al 50% y me fui contra él y le di varios golpes no me importaba si me rompía los brazos emily me acompañó y ambos le dimos varios golpes a él hasta que con un golpe lo lancé lejos kakchan le dio varias explosiones a él uraraka lo tocó pero cuando el liberó daemon había caído muy duro yo con mis látigos lo agarré y lo regresé conmigo y le di varios golpes parecía que daemon ya los estaba comenzando a sufrir hasta que lilly y kelsey lanzaron un ataque de fuego y electricidad y kloy uno de hielo ambos ataques le impactaron a él yo con mi cortina de humo le bloqueé la vista y continué golpeándolo hasta que tokoyami con su dark shadow lo golpeó varias veces y agakure usaba su reflexión de luz para dañarle los ojos present mig le lanzó muchos gritos hacia él hasta que vimos que daemon ya no se movía yo y emily bajamos al suelo y dije parece que daemon ya estaba muerto pensamos que ya todo había acabado pero de repente daemon abría los ojos y con sus alas se levantó y dijo todo eso me hizo cosquillas todos nos sorprendimos lo que pasó y daemon dijo acabemos con esto él con otra velocidad mató a muchos héroes todos no lo podíamos creer yo flote hacia él pero daemon de una forma rápida me dio un codazo en la espalda haciendo que cayera al suelo desmayado y y y Gracias por ver el video.